Hora de continuar con esto Este tío donde iba Posiblemente a esto Ya no me acuerdo bien Ah, a limpiar Es que me faltan de las misiones, seguro Vale, vamos allá Muchas bajas Estos hacían el ataque en pecado Vale Y estos están mejorados No Vale Pues Ah, voy a esperar Ahí estamos Vale Esto vuelvo a tocar, claro Es todo duro Pronto se turno Nada, me espero No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé muy bien si me rindió, porque perdí más agritos. Pero quiero que las arpíadas no aguanten un poco más, así que... Vale, gente cerca... Ninguno realmente. Muy bien, chaval. Vale... Corre. ¡Uy! Me da el mercado. Bueno, igual... Igual ni tan mal. Vale... Andará con espacio entonces. Vale... Tú vuelve a matar, que no hay nada que hacer por ahí... Y aquí tampoco. Tampoco. Ok. Vale... Vale... ¿Cómo esto debería ir...? ¿Cómo esto debería ir ganando más? Ya. Vamos a coger esto... Ah, con... Se lo he regalado. Que estaba dentro de su área. No me había dado cuenta. Vale... Vale... Tengo que coger el del sur de todo. Y... ¿Qué cosa me ponía...? Ah... Esto de aquí. Puedo vivir sin hacha. Puedo vivir sin hacha. Y esto es muy poca recompensa para lo que hay, la verdad. Paso. Conun Austral. Tengo un pequeño pequeño黑 addenciano. Qué situada mía. Vigenlifting. Vamos a juntar por aquí. Vamos. Vigenlifting. ¿MMPRFL. Vamos a juntar. Vamos. Vamos a juntar. Vamos a juntar. A juntar. Y aquí está no żo la esposa. No, 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 no lo mejor ya no. Definitivamente no la mejora. No, 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 no. No, 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 no. No me interesa que esté abierto. Claro, eso lleva a las dos misiones finales. Me hace gracia que me diga la elección, lágrimas o sangre, cuando realmente solo sangre me está dando recompensa. Pero bueno, ¿cómo vamos con eso? Bastante mal. Vale. No está tan mal, la verdad. Y si no tendría estos de por aquí, que tienen cosas interesantes también. Pero bueno, de momento creo que voy a tirar por este, que además usarlo me dan más puntos de sangre. No, no, no. No, no, no. 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 Vale, tenemos el portal a tiempo. Esto es una cosa muy graciosa, lo de tener el portal del pueblo con orcos. Que nunca fuéramos especialmente amados, pero bueno. Cosas que pueden ser interesantes por aquí. Me imagino que la bolsita esta... Sí. Yo luego ya se la daré el otro. Muy bien, entonces con este... Aquí fui. Sí. Cuando fui a la caverna, claro. Zapapico enano. Pero también molaba. Lo que pasa es que tú por aquí te puedes escapar hacia abajo, así que tengo que cortar el paso ya. Vale, y tú coges a eso. Te lo porto también. Ese puedes coger la bolsa de oro. Fue hacia arriba. Fue hacia arriba. El zapapico. El zapapico. El zapapico. Lo que es realmente interesante. Estas debería... Estropellos son muchas. Debería poder matarlas fácil. A ver si es verdad. Y el zapapico después se lo pasaría a este. Entonces... Casi voy a venir también por aquí con este. Sí. 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 vamos a ver que puedo hacer vale, si de primeras cositas interesantes que puedo hacer pues voy a tirar esto primero tiro esto ya, perfecto y esto aquí vale estoy pensando que ya que reduce también el movimiento es muy probable que me condiese también más tirárselo a los grifos en vez de a los de allá pero bueno buen golpe y me voy a colocar aquí perfecto muy bien, ahora esto vale, ya no me preocupa mucho vale llega a las alpeas eso no me gusta tenía que haber ido por aquí no sé, estoy enroqueciendo esto un poco ah bueno, llega bien vale, mejoré y eso todo ya lo cojo el otro así que ahora al sur por si al sur vamos allá uff, aunque va a acabar la semana ya va, da igual lo de la semana uuuh pero igual quedar cerca de esto se que va a contar vale las tropas se las va a dar a este y el otro se quedará pegado a a esto para coger la sombra que viene y listo muy bien nada más que hacer por aquí el otro también tiene todo hecho perfecto perfecto tropas no tienes, no? bien y tú tienes todo bien equipado vale bueno, antes de pasar por si cambia mmm las botas tal vez uuuh, el collar mmm tendrían más las botas tienes botas tienes botas pues nada cojas esto tú cojas las tropas perfecto como está el mercado poder mágico una armadura bastante buena y luego utilitarios vale agonía frenesí determinación vale agonía nada, voy a ahorrar para esto que cumple más y fuera entonces rumbo aquí a la mejora de defensa y tú a entregar tropas vamos a ver un saludo y luego a ver a ver un saludo un saludo un saludo un saludo Ah, esta no tiene ni el básico, pues el básico igual era buena idea tenerlo. Este puesto indicador se ha cincelado en piedra negra, probablemente el mismo material que se utilizó para construir las famosas murallas del inmenso castillo del lobo que protege y que se dice que es inexplicable, 1,0 puntos, bien, para quedar a gusto, pero seguimos, tenemos bajas, no nos gusta, así que... ... 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 vale tiene que haber tirado a este no vuela sorpresa no vuela no 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 mueren muchísimas pues vale todo ya no 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 todo ya los rematos y el otro que está la planta y después de abajo no es muy importante las 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 no es hasta la la Ah, pero no puedo colocarlo ahí. Probablemente pise aquí. Venga. Y... fallé. No lo dije bien sobre la mienta. Y fallé. No, no. No, no. Vale. Qué bueno ese veneno. Uff, todos tantauros al carajo. Qué dolor. Y ustedes pueden ver? no. No he La calcula mal. Vale. Vale. Y ahora que tengo esto, vamos a con calma el resto. Aquí. El básico podría ir aquí. Y tú no tienes todavía arquitectura, ¿verdad? A ver aquí. No, aparte era como el último nivel de arquitectura. Seis. Vale, podría ir viendo esto si está nada. Ya está. Ahí estamos. Perfecto. Y ahora me dirás que hace falta también mucha madera. Ah, ¿no? Vale. Perfecto. Son unos pocos más. Al final salió todo perfecto. Ahí. Anillo de presteza. Tengo un poco de anillo libre. Vamos a ponerlo. Venga ya. No cuela, hombre. No cuela. ¿Qué me estás contando? De ninguna forma. Nada. No cuela. No cuela la misma. No cuela. No cuela. No cuela. No cuela. Vale. No cuela. No cuela. Un poco. Pues no estoy lleno mucho mejor. No van a llegar los dos. No lo salpías. 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 ¡Suscríbete! Pero desde arriba. ¿Tú quedas preparado? ¿Construimos algo? No. ya veo tropas y vamos a ver como estamos por aquí una armadura guay muy guay de hecho los guantanetes también están brutales y defensa lógica pobre joder semana potente vale pues vamos a pillar la armadura la llevamos al otro y vamos a ver si tenemos alguno más que me dé dinero no y tampoco vale y lo que podría hacer sería así me da me da vale vale entonces son otros 20.000 para lo que tengo que llegar a ahí perfecto y cogemos porque no me dejas ahí estamos subiendo potencia la verdad muy bien no llego por poco pero bueno más que rinda y en artefactos cambiamos esto ponemos esto y todo queda pedir de melhouse mierda no realmente aquí no vas a ser útil mete a este otro y si por el camino pillas algo pues pillalo vale tú pillas esto tú pillas eso y nos vamos a morir y nos vamos a morir y nos vamos a morir por el ulf y bueno brutal y por encima me dan toda esta historia ¿qué es eso de ahí? ¿y por qué está eso ahí? no es cosa mía es más al este pues vamos a ir para arriba a coger las cosas ¿qué te parece? ¿qué te parece? no me interesa y esa mina de ahí abajo no tengo mucho respeto hostias y estos son muchos lo que pasa esto me lo llevo en siguientes mapas muy bien chaval vete a pillar cosas tú me tenías por aquí para pillar a ver qué galabas es esa prefiero hacer esto no tengo no 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 Perfecto. Sí, mejor un puesto para adelante. Pues lo vas a coger igual, venga, que total pronto llego al castillo, porque estoy aquí, verdad, espero que se. No, 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 no cuela. Vamos a ver. Tu flechazo, tu esperas, tu trampa, tu reducción de movimiento, tu esperas, muy bien, y doble daño, perfecto, perfecto. Vamos a ver. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?